Hola que tal amigos, bienvenidos una vez más al canal, el día de hoy les haré a conocer el calendario de la jornada 2 de la Copa América de Brasil 2021. Antes de empezar, si eres nuevo visitando el canal, te invito a que formes parte de esta comunidad suscribiéndote al canal. Y lo más importante es que actives la campanita de notificaciones, ya que así YouTube te avisará cuando subamos un nuevo video. Y bien, ahora sí, empecemos. El primer compromiso que abre la fecha 2 de la Copa América de Brasil 2021 será el partido entre Colombia vs Venezuela. Partió jugarse el día jueves en el Estadio Olímpico Pedro Ludovico Teixeira a partir de las 16 horas. En el segundo compromiso tendremos el partido entre Brasil vs Perú. Partió jugarse el día jueves en el Estadio Nilton Santos a partir de las 19 horas. En el tercer compromiso de esta fecha tendremos el partido entre Chile vs Bolivia. Partió jugarse el día viernes en el Estadio Arena Pantanal a partir de las 16 horas. Y el último compromiso que cierra la fecha 2 de la Copa América de Brasil 2021 será el partido entre Argentina vs Uruguay. Partió jugarse el día viernes en el Estadio Nacional de Brasil y a partir de las 19 horas. Y bien, las selecciones que tendrán descansó en esta jornada 2 de la Copa América de Brasil 2021. En el grupo A descansa la selección de Ecuador, mientras que en el grupo B descansa la selección de Paraguay. Y bien amigos, este ha sido el calendario de la fecha 2 de la Copa América 2021. Antes de finalizar con el video, me gustaría que comentes cuál crees que será el compromiso más atractivo de esta jornada 2 de la Copa América de Brasil 2021. Te estaré leyendo en los comentarios. Y bien amigos, si te gustó este video, no te olvides de suscribirte al canal, compartir el video, dale me gusta y conmigo será hasta una próxima ocasión. Nos vemos.